Hola, bendiciones y larga vida bienvenidos a mi canal Alaroyi. En este video te hablaré de las esculturas de la cultura yoruba, pero de las hechas con madera. La madera es otro material muy utilizado por los yoruba para tallar esculturas que adornan los santuarios, las casas o los palacios. Los escultores yoruba usan cuchillos, hachas o guías para dar forma a la madera, que luego pintan o decoran con cuentas, telas o metales. Las esculturas de madera pueden ser figuras humanas o animales que simbolizan a los orizas, los antepasados o los espíritus de la naturaleza. Algunos ejemplos son las máscaras egungun, que se usan en las ceremonias funerarias, las figuras shibeji, que representan a los gemelos fallecidos, o los postes veranda, que sostienen las terrazas de las casas. En el siguiente video te explico el uso de otro material para nuestra cultura yoruba. Si tienes dudas o comentarios házmelos saber, recuerda que puedes obtener una consulta gratis y te puedo ayudar en tus obstáculos.